Hey que onda gente, pues con la novedad de que acabo de chocar, choqué hace algunos minutos atrás, fue un lleguecito muy leve, fue porque estábamos de bajada y estábamos haciendo en línea y yo estaba jugando Assassin's Creed en el Switch y la neta no sé por qué pero solté el freno y se me fue el carro y le choqué al de enfrente, el vato no fue mal pedo, ni siquiera se bajó, no se bajó, nada más me pidió mi ID y me dijo, hey pues ahí no traes con algo que me des y yo le dije pues que la neta no porque pues era fin de quincena y le dije que podíamos ponerlos de acuerdo en algún otro día y me pidió mi número de teléfono y le fotografé mi ID, la neta el vato ni se bajó a asomarse, es que tan rayado estaba su carro, se me hizo raro eso y también se me hace raro que no me haya llamado para confirmar mi número de teléfono, más adelante les traeré la novedad de, o lo que pase, lo que acontezca, si me tumba feria o procede con las aseguradoras no sé que vaya a pasar, me agüite porque pues es una feria ahí que se me va a ir por la tontería de estar jugando videojuegos en el carro, ya aprenderé de esto y no jugaré mientras esté haciendo línea, aparte que es un poco más difícil pues me descuide y por prestarle atención al juego soltea el freno y pues esto es lo que acaba de pasar, es todo. Hey que tal pues hoy hay un montón de tráfico, no sé que está pasando, creo que si es la línea pero también son troquecillos ahí atravesándose como este que viene por acá, miren, por la suciedad. Hay un chingo de fila, yo creo como unas tres horas de fila y yo con bien poquilla gota, ojalá y si cruce, esperemos. Por esta parte fue donde choqué el otro día, la vez pasada que vine a trabajar hace creo que hay pues antier y estoy esperando la llamada, estoy esperando que me llame el sujeto, he corrido suerte, le dije que me esperara a que me pagaran y que ya después le pagaba yo, pero ya tiene dos días y no me ha llamado, no me ha reclamado y esperemos, esperemos si me la perdone, la neta, porque está cabrón ahorita, a lo mejor y si pues no fue tanto y se ve reflejado acá que, pues que un error, o un descuido, pues paso ¿no? y no fue intencional obviamente y pues ya les iré comentando que si me habla o si no me habla, ya me perdía si me habla y una comidilla o algo, no sé, pero bueno, este, ahí les estaré comentando. En esta parte me encuentro, y son las 10.50, lo bueno es que si me salí temprano. En ocho minutos he avanzado hasta el aeropuerto, hay un chingo de ruido por el vidrio. Una cosa muy importante que quería comentar es que puedo chocar a andar nuevamente al estar grabando y manejando aquí en la línea, pero bueno, eso no era el punto, el punto es que el día de hoy se supone que voy a cobrar el cheque y vamos a ver si ya lo tienen. Espero que sí, espero que sí, porque realmente nunca había necesitado tanto que me pagaran, porque tengo ahí algunas deudas y pues esperemos a que sí me paguen, a que no sea un día tan pésimo y si me paguen. No me siento tan derrotista, pero a pesar de que hay una filota, pero esperemos a que nos paguen. Bueno, a que me paguen. No sé qué ando grabando por acá, pero espero a que me paguen. Acabo de recibir una llamada de Telcel y la neta, en cuanto la recibí, me paniqué, me paniqué bien cabrón, sentí que era el vato este del carro, pero no, hasta siento el corazón acá como agitado de que posiblemente era su llamada, pero no, al parecer no. Más bien confirmadísimo, no era su llamada, pero esperemos y no llame en los próximos días. Aunque yo creo que si hubiera querido tumbarme feria, ya me hubiera llamado. Pero, pues quién sabe. Estamos en la parte cerca de la farmacia integral y son las 11.21 y empezará a avanzar la línea. Son las 12.52 y me encuentro aquí, abajo del letrero, como a 5 carros y pues fueron más de 2 horas, como ahorita son 2 horas 2 minutos las que llevamos y pues ya voy a cruzar a un carro. 12.58 y listo. Pasamos. Son las 1.21 y acabo de llegar a mi trabajo. Pues desde las 10 y media que me salí hasta este momento he llegado al trabajo y ahora me tengo que esperar un rato aquí en el carro, en lo que entro a trabajar a las 3.30. Así es este rollo de trabajar en San Diego y vivir en Tijuana. Un poco tedioso, un poco cansado, un poco enfadoso. Y el cheque, quién sabe, creo que todavía no ha llegado, pero iré a ver si ya llegó. Y aquí es mi trabajo. Aquí mero. Voy a entrar por la puerta que no es la principal, la de Leal, no sé qué puerta sea realmente. Una puerta que está aquí, por esta entrada. Un saludo, la de Leal. Los saludo, una puerta que está en el trabajo. Un saludo. 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 una ventaja es que puedo agarrar nieve y soda gratis toda la que quiero y galletas también bueno y también comida y es la hora de entrar y esto es el área de trabajo creo que me va a aceptar aquí ahora porque aquí no hay nada sí que va tirada basura tirada basura me encanta grabando ¿Está bien, amor? Vale. Según la página que consulto, hay dos horas, cinco minutos y cinco puertas en Reddy Lane. Y pues, quiero que me lleve más temprano para alcanzar a hacer algunas cosas que tengo que hacer. ¿Qué onda? Pues el día de hoy me iré más temprano de lo habitual porque parece que hay más de dos horas ahí y pues, dudo que sea eso, pero quiero prevenir. El día de ayer sí me pagaron el cheque, así que bien por eso. Y estamos a día cuatro y todavía no me habla el tipo al que le choqué. Y esperemos que se diga así. Ya les iré comentando y pues, a ver si sigo con más secuencias. Y sería todo. Son las 10.13 y me encuentro aquí nuevamente cerca de la Plaza Alameda. Pues, desde ayer también me tocó en esta área. Y pues sí, creo que voy a hacer más de dos horas, cinco minutos. Dos horas y media yo creo. O quizá voy a hacer unas tres horas, posiblemente. Y pues ya les iré comentando más adelante lo que va aconteciendo del día. ¿Qué onda? Pues ya llevo más de dos horas aquí en la línea y me falta como una hora. No saben lo desesperante que es estar aquí. Bueno, la gente que lo ha experimentado, pues sí lo sabe. Pero, pues durar tanto tiempo, me parece que vaya a durar unas tres horas. O hasta cuatro horas para cruzar. Hacerlo o que te ocurra diario esto es muy enfadoso, muy desgastante mentalmente. Y pues esto es algo de lo que se tiene que pasar para poder trabajar en Estados Unidos y vivir en Tijuana. Que es lo que le llaman el sueño tijuanense. Que, más bien ahora para mí es como una micro, mini pesadilla. O en realidad. Estoy dentro de la línea. Ah, cuatro carros. Son las 1.31 y cruce apenas. Pues ya estoy afuera de mi trabajo. No sé ni qué hora es, pero... Son las 2.50. Pero... Fui al banco, fui a comer y fui a Walmart por unas cosas. Eso ha sido lo que he hecho durante la línea. Durante el tiempo que hice de la línea. No. Durante el tiempo que he hecho de intermedio entre la línea a estar aquí. Afuera de mi trabajo. Que son las 2.50. Ni recuerdo a qué hora crucé. Creo que crucé como a las... Una y media. No sé. Pero ahí está el bufet. Mira. Se los muestro. No. 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 Por otro lado. No. No. ¡Gracias!